Hola chicos, hoy vamos a pasar un día super divertido en la playa con nuestros personajes de la patrulla canina Ryzer, Katie, Chasey, Marshall y Sky Ya sabéis que si os gustan mis vídeos podéis darle a me gusta y no os olvidéis de suscribiros a mi canal Parece que por ahí viene alguien Es Ryder Y por el otro lado se acerca Katie Y no vienen solos, vienen acompañados de sus amigos Sky Marshall Y Chasey Parece que Chasey está buscando en la arena ¿Qué será lo que está buscando? Mirad lo que ha encontrado Es el escudo Sky y Marshall se ponen a hacer Un hueco en la arena ¿Para qué será ese hueco? ¿A qué querrán jugar? Pues parece que el hueco que estaban haciendo Era para enterrar en la arena A Katy y a Ryder Mirad, Marshall ya ha enterrado a Katy Ahora falta Ryder Sky ya ha terminado de enterrar a Ryder Ahora solo se les ve la cabeza ¡Qué divertido! Ahora van a desenterrar a la arena Ahora van a desenterrarlos Vamos a darnos un chapuzón para quitarnos toda la arena Una, dos y tres Mientras Ryder y Katie se bañan Sky y Chasey están enterrando a Marshall Mirad, solo se le ve la cabeza Vaya, parece que Marshall consigue salir solo de la arena Y se va corriendo al agua Marshall sale rápido del agua Y se sacude Y moja a Sky y a Chasey Ya vuelven del agua Katie y Ryder Parece que se nos está haciendo tarde Deberíamos de ir a merendar ¡Qué buena idea ha tenido Katie! Todos se mueren de hambre Así que nos despedimos aquí chicos Este ha sido nuestro vídeo de hoy La patrulla canina en la playa Ya sabéis que si os gustan mis vídeos Podéis darle a me gusta Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!